qué tal amigos cómo están bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo vídeo traemos la nueva actualización de uber driver y a qué compete o a qué se refiere esta nueva actualización pues bueno esto es muy sencillo vamos a irnos aquí a las solicitudes recibidas por medio de la plataforma de uber driver que son de la siguiente manera anteriormente había muchas solicitudes que nosotros aceptábamos por error porque esta pantalla que nos aparece aquí pues obviamente pues si nosotros con tantito que le diéramos le pusiéramos el dedo en automático se aceptaba lo que era el viaje pues ahora no igual si utilizabas el dedo ahí para poder desconectarte pues también a veces por accidente pues aceptabas una solicitud bueno en este caso ya no va a ser este en este caso posible esto porque razón porque ahora tenemos que aceptar la solicitud por medio de este otro así es ahora por medio de este botón vamos a aceptar la solicitud también tenemos una nueva modificación en el caso de los rechazos ahora tenemos esta opción que dice rechazar no tenemos alguna otra nueva modificación ahí pero si nos permite rechazar lo que es el viaje nos permite antes nada más lo que era lo que era la cruz y o la x como ustedes lo quieran ver en este caso ahora nos permite rechazar por medio de este botoncito que nos acaba de poner no lo más interesante es esto aceptar la solicitud también la pantalla de solicitud pues como que se ha modificado un poco ahora no los carga del lado izquierdo bueno los que tenían algunas versiones pasadas pues obviamente era cargarlo en lo que es la parte central nos dice la categoría de viaje nuevamente seguimos con eso la cantidad que vamos a ganar si es una identidad verificada nos aparece también la calificación en estrellas también tenemos el punto donde lo vamos a recoger a cinco minutos y también tenemos el punto donde lo vamos a llevar que sería a 11 minutos 3.4 kilómetros vale en este caso también tenemos aquí las opciones para ver los puntos de encuentro y los puntos de destino el punto de encuentro y el punto de destino entonces pues prácticamente la nueva forma de aceptar la solicitud me ha gustado me gusta más que la que anteriormente estaba y más que nada porque ya no vamos a tener este error en lo que son las solicitudes de aceptar el viaje automáticamente bueno de aceptarlo por equivocación o por error entonces ahora tenemos que aceptar estas solicitudes de hecho aquí también nos aparece menos de cinco viajes en este caso nos aparece exactamente en la parte inferior cinco estrellas identidad verificada vamos a ver que también aquí 4.73 todos también nos aparece la categoría de viaje vx vx y nos aparece el botón en la parte de arriba vale creo que esta nueva actualización y esta nueva modificación se me hace muy padre se me hace bien ya que tenemos que aceptarla por medio del botón y eso es lo que se me hace muy bien que haya cambiado así que amigos pues actualiza tu aplicación de uber driver para que puedas ver la última actualización que tiene uber para nosotros y pues que al final de cuentas nos deja una mayor facilidad de aceptar los viajes y de no aceptarlos en este caso por equivocación o por error si estás practicando con el dedo vale en este caso amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy simplemente es una actualización de lo que nos trajo uber driver en esta semana y que pues obviamente está muy padre está muy bueno y que pues al final de cuentas nos ayuda a subir nuestra tasa de aceptación igual a bajar nuestra tasa de cancelación porque pues obviamente podemos rechazarlo con más facilidad y no este aceptar viajes por error amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy si les ha gustado el vídeo los invito a que se suscriban al canal le den manita arriba al vídeo compartan el vídeo y activen la campanita que se encuentra un costado en la caja de comentarios sin más por el momento me despido cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego